Yo lo quiero mucho a Pablo y nada más mandarle todo mi apoyo y mucho ánimo, mucho ánimo. Estos son los seis famosos que apoyan a Pablo Lai. El nombre de Pablo Lai está en el ojo del huracán, debido a un fuerte problema legal que atraviesa en Miami, luego de que éste le diera tremendo puñetazo a un hombre de 63 años, el cual quedó tendido en la acera. Tras este hecho, fue llevado de emergencia al hospital de donde el señor de nacionalidad cubana perdió la vida al ser desconectado por su familia, debido a este escándalo que sacude al medio del espectáculo. Muchos de sus colegas han salido en su defensa, ya que consideran conocer muy bien al actor, Mi gente hermosa, como están, muchísimas gracias a toda la gente. Número 1 Una reconocida actriz defendió a su amigo dejando bien en claro que no es malo y mucho menos un asesino. Nos referimos a Laura Carmine, la villana de telenovelas que pone un alto de cierta manera a todos esos famosos que han arremetido en contra del joven actor. Pablo no es un asesino, Pablo no es un peligro para la sociedad, Pablo no es un criminal, Pablo no es nada de eso. Número 2 Posicionamos a la actriz Sofía Castro, hija de la gaviota, quien mantiene una relación cercana con el actor debido a que es la madrina de su menor hijo, considera a Lyle como su hermano. La joven recalcó que no opinaría sobre el tema, pero que ella siempre estará cuando su amigo la necesite. Mira, la verdad no voy a opinar acerca del tema, es un tema súper delicado, lo único que te puedo decir es que por respeto a su familia, por respeto a él, no voy a hacer ninguna opinión al respecto, porque para mí ellos son como mi segunda familia, soy madrina de su hijo Mauro, y lo único que voy a decir es que Pablo sabe que soy su hermana y que tiene mi apoyo inconstitucional por sobre todas las cosas. Número 3 Aquí encontramos al actor Eduardo Yañez, quien lamentó la situación que atraviesa Pablo, pues lo considera como un buen muchacho. Pablo es un muy buen muchacho, lo he conocido, el asunto en el que está envuelto es una gran pena, es muy dramático, y yo lo único que le deseo es que salga con bien de todo esto. Número 4 Alejandra Barros También manifestó su sentir calificando al actor como todo un caballero, divino, espectacular, recordando el papel de su madre. La actriz mostró un profundo dolor por lo que está pasando Pablo, considerando que el incidente es demasiado desafortunado, no solo para el actor, sino también para la persona que perdió la vida. Barros espera que esta situación se resuelva de la mejor manera. Número 5 Aquí encontramos a Regina Blandón, quien comparte créditos en Mis Reyes contra Godínez. La recordada Vivi lamentó la situación legal en la que se encuentra su amigo y compañero expresando lo siguiente. Ya le mandé todo mi amor, miles de besos y buena vida, buena energía, es un chico máximo, yo lo quiero muchísimo. Dijo previo a un evento de flamenco donde bailó su madre en compañía de Mariana Chaspec. Número 6 Y en este listado no podría faltar la defensora de los famosos Carmen Salinas, que aunque no conoce al actor, manifestó estar apenada por dicha situación. Poniendo de ejemplo, su actuar para alejarse de los problemas y de cierta manera también aconsejó a los jóvenes. A pesar de que existan famosos que desacreditan el actuar de Lai, este video deja claro que también Pablo tiene el apoyo de sus compañeros con los que cabe resaltar ha trabajado de cerca. ¿Y quién mejor que ellos para opinar sobre el tema? Cabe señalar que en las últimas horas se ha creado una cuenta de apoyo económico hacia el actor. Pobrecito, no tengo el gusto de conocerlo a él, pero le puede pasar a cualquier... Es un momento en el que se irrita la gente y yo les... A mí me dan mucho miedo los pleitos. Les saco la vuelta a los pleitos. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.